Mediante la modalidad de ahorcamiento, una ama de casa tomó la fatal decisión de poner fin a su existencia. Marjuris Martínez Banegas, de 23 años, fue hallada suspendida de una cuerda que ató al cuello y de inmediato fue trasladada al hospital Hernando Quintero Blanco, pero los galenos, al examinarla, la hallaron sin signos vitales. De acuerdo al reporte que suministró la policía del Cesar, la fémina, minutos antes de su deceso, discutió con su compañero sentimental y después éste se marchó del hogar. La reacción de la fémina fue atentar contra su vida hasta que logró su cometido. Los familiares de la fallecida lamentaron lo ocurrido y se encuentran desbastados por su inesperada partida. Ba el man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Ba el man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Ba el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Ba el man, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Ba el man, porque son los más responsables. Ba el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.